HTC ha seguido los pasos de la Apple, Samsung, LG, Motorola, presentando en Barcelona, España, el HTC Flyer, su primera tableta de pantalla táctil de 7 pulgadas, con cámara delantera y trasera. La compañía israelí Trigan estuvo involucrada en la tecnología incorporada y en el diseño de la tableta. Según representantes de la marca, afirman que este nuevo producto no salió al mercado para ser una copia exacta de lo que ya existe, sino que además tendrá novedades interesantes como la posibilidad de realizar anotaciones directamente sobre la pantalla con un lápiz especial. Posee un procesador de 1.5 GHz, peso ligero de 415 gramos y dos cámaras que permiten realizar videollamadas. Les habló Are Gustavo Calderón para Infolive TV.